Will the Freak suelta lo primo Que que El quinto bloque El arte de la rima He estado en la mira de los feos Quedaron con las ganas Quizás mañana me cambié de empleo Seguiré en la stream es verdad no lo creo Estoy en libertad aunque me quieran re Preso de mis palabras y de nada más Amor a mi maima me quiere fuerte No que decaiga Arriesga mientras la raíz arraiga La búsqueda de ser feliz la pena valga Cabalga desde el dioba hasta que salga Aunque sean pocos los que innovan No van a detener la fuerza de la ola Y menos superar a que controla No busco su vitrina o en la letrina Litrona en la cantina y saco una letrona Mandía aunque no tenga una catrina Están perdiendo el tiempo y otros fumando la esquina Viviendo lo que tú imaginas Al margen de lo ilegal la sociedad margina Le vienen con el cuento que esto cambiaría Pa' mi si que la siento en la de real Mi alma no la vendo aldajoba ni aldarría Saben que soy un puente con mi potente No me puedes ver pero me sientes Saben que soy un puente con mi potente No me puedes ver pero me sientes Se ha aferrado el suelo Han tirado raíz y el árbol Sin embargo te quieren atrapado Hachoclonado en un taco Bajoneado sin voz, sin oír, sin olfato Que yo en limones de nuevo Vamos cada cabo, suéltelo un grapo No me comparo si no arriesgo No hay ganancia, habla el barrio y es caro El precio de tus acciones si estáis colgando en el aro Por morder la mano, te aplasta Quintaro La quinta dimensión se abrió para porteños y villanos Sin mirar pa'l lado uno vive lo que le toca Amaneció contento el idiota Mamá que rica la sopa Pero acá el que descansa lo alcanza la cuota Y pa'l próximo escenario planeo subirme con otra ropa Cumpliendo acuerdos, no rompiéndolo se debilitan El arte de la rima sin querer te disipa Y te disciplina de cómo ejecutar el hip hop Desde la calle fría cae si es que no te anticipas No quieren recorrer el camino y quieren ganar Así nos vamos a la par Tus palitos que no aguantan este metal Acostumbrado a mutar este mal lo veo como agua vital Difícil copiar se rompió el esquema total Sabes que soy un puente o mi potente No me puedes ver pero me sientes Sabes que soy un puente o mi potente No me puedes ver pero me sientes Voy llenándote de mierda original para el deleite Suave y peligroso con mi nasty mind Ejecutando con la calidad de un animal que no da paso atrás si tienes que desayunar Lo traigo fresco like tu primer trago de coca Cierra la boca hablaste mierda y te equivoca Esquivo todas vibras por eso no me tocan El cabrón está más listo que nunca y trae cero posibilidades Jamás se acerquen Es que creció en algún lugar con olor a muerte Y de todo desconfía No toman cuenta Ni al mismo círculo que siempre lo aguanta Es que nunca le gustó golpear la puerta de nadie Ni todos los aprendidos de la calle Te quedaste atrás y no lo notaste Yo traigo el bloque a todas partes Mi pez inagotable si se trata de mi arte Estricto pero simple no pueden imitarme Van a buscar la forma de callarme Porque todos esos payasos están mintiéndote Planeando la manera de que no puedas ver Sabes que soy un puente o mi potente No me puedes ver pero me sientes Sabes que soy un puente o mi potente No me puedes ver pero me sientes